Hablamos ahora de la Copa Milo, muchos eventos por estos días. Tenis, pero esta vez en la rama juvenil. Seguimos todos los deportes en Claro Esport Noticias. El deporte y la empresa privada van de la mano en la búsqueda de las nuevas figuras del deporte colombiano. Es así como Milo ha puesto sus esperanzas en las nuevas promesas del deporte blanco con el apoyo a un equipo donde se vincularon a 16 tenistas de todo el país entre los 10 y 14 años. Básicamente es acompañarlos en su crecimiento. El desarrollo de un deportista no es un tema menor, es un tema de muchos años, de mucho apoyo. Por eso la marca Milo se hace presente, no solamente escogiéndolos y llevándolos a los escenarios más importantes, sino también con apoyos materiales, etiquetes, aviones, temas de nutrición, de manera que ellos puedan proyectarse en el mundo del tenis. Estos jóvenes tendrán la responsabilidad de representar el país en torneos internacionales avalados por la Federación Colombiana de Tenis. Muchas alegrías, uno se empieza a motivar que lo que uno hace no se quede atrás. Los compañeros nos llaman muy bien y yo sé que si todos nos esforzamos podemos llegar a ser grandes. La ex tenista colombiana Fabiola Zuluaga se hizo presente en la ceremonia de presentación del equipo y donde les dejó en claro que con ese nuevo apoyo la responsabilidad es más dura. Me llamaron, me invitaron a este lanzamiento, pues me pareció una bonita oportunidad, yo también pasé por esto, integrar un equipo, sentir pues como toda esa motivación y me pareció chévere venir a acompañarlos. Ahora estos nuevos jóvenes buscarán darle un realce importante al tenis y lo mejor prepararse para hacer el recambio de las máximas figuras como Alejandro Falla y Santiago Giraldo, entre otros. Vamos a tener buenos tenistas en el futuro, esto es muy bueno para apoyar a los tenistas jóvenes, están entrando con niños de 12 y 14 años y bueno eso fue lo mismo que hizo Colsanitas en su época con nosotros y bueno los frutos fueron bastante grandes. Los retos se multiplicarán y el entrenamiento también, para que cada uno de estos 16 jóvenes tenistas pongan en cada raquetazo golpes de gloria.